Música 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 ¡Muchas delistos! ¡Aquí estamos con el gas más de toquero! ¡Cos estudiantes de la Unidad de Educativas Armadas! ¡Muchas! ¡Muchas! ¡Gracias por ver el video! 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 Bien, nos dejemos recordar la hora también. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Y esta alegría de Diritu pierde esos pasitos, ¿eh? Al sismo de la Tarker. Muy bien, estamos viendo la danza. Número 24. Esa alegría, tanta gente, verdaderamente, esta agilidad, esta creatividad. La danza carqueada de la Día Vida de Chitamaya. La danza número 24. En este día de viernes, ¿sí? Donde estamos apreciando diferentes danzas, ¿sí? En la entrada del gigantino y danza solta y tonal. ¡Viva! 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 ¡Viva!